Bueno, esta actividad es un acompañamiento que hace Inderva en conmemoración del Nía del Niño para festejarle pues a los niños de la Escuela Belén, tanto en la jornada de la mañana como en la tarde y para que pasen una tarde o un rato de esparcimiento agradable, divertido y recordando pues esas canciones de la infancia y que son amenas y divertidas para todos ellos. Por jornada estamos alrededor de 180-190 niños, en total la Escuela Belén cuenta con 385 niños en la jornada de la mañana y jornada de la tarde. Estas actividades pues de todas formas son un rato de esparcimiento para los niños para que ellos se puedan relajar, exteriorizar sus gustos, ustedes se dan cuenta son niños que les entusiasma toda esta clase de actividades y de cosas hacia el deporte donde ellos puedan quemar toda esta clase de energía.